Bueno, oye, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Pero más allá de que son mis Pumas, los amo, los adoro, también hay que ser un poquito imparcial. Objetivo también, ¿no? Objetivo, y pues sí, por eso, como lo comentaban ustedes, hoy vamos a hablar del Pumas será campeón. Hoy juegan a las nueve de la noche contra un Atlas que es segundo lugar, Pumas es el decimoprimero, o era el decimoprimero, eliminó al primero. Ya, 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 sí, 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 ajá. Pero es eso, es un equipo que estaba eliminado tres jornadas antes, es más, estaba eliminado antes de jugar contra el Cruzeiro en la última jornada. Perdieron Mazatlán, perdió Tecaxa, pierde Pachuca y Pumas pasa, aparte arriba de las de Costa Luis que empató. Pero antes de todo eso, o sea, hubo un momento en el que todos los que somos aficionados estamos emputados con el equipo, cabrón. Porque estaban a la ciudad, no jugaban a nada, etcétera. Y de repente levantan, pues díganme ustedes qué fue lo que pasó. No, pues les cayó las bocas, eso fue lo que pasó. Y salieron de las coladeras todos esos pumitas. No, no podemos exigirle a un equipo de fútbol con el que pagamos cosas de lo que nosotros vivimos, Roda, no se le puede exigir. No, o sea, la universidad está pagando ese pinche club que no aporta nada a la universidad, cabrón. No, nada. Ese es el pinche gasto a lo pendejo, güey. No mames, y celebrando pinches pumas. Pero entonces... Estoy bien ardilla, güey, de que nos ganaron. Que no sepa, América, 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 más bien el Roda le va a América. Dice, América le va al Roda. Yo le voy a la América, exactamente, yo soy de las águilas, y pues me dolió un chingo cómo nos ganaron. Pinte, estoy bien ardilla. Tu ardillez y tu Villamelan. No puedo apoyar a ese pinche equipo de Caigordo. Pero Roda, voy a parte de eso, ¿cómo cambió tanto, cabrón? Chivato, ¿cómo? O sea, ¿qué fue? ¿Neta fue eso? Vamos a callar bocas y vamos a jugar bien. No, 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 yo creo que fue, pues no sé, güey, suerte, no sé, güey. O sea, realmente, como dicen, ¿no? O sea, en un torneo, güey, o sea, en un torneo, güey, es toda la temporada, güey, y como dicen, Liguilla ya es otra cosa, güey. Entonces, no sé, se pararon diferente, la verdad es que yo tampoco vi el partido, güey. Y, pues, guau, sí impresionaron con esos goles, güey, con ese un poco de verticalismo, ¿cómo se llama? De ir al frente, güey. O sea, yo sí lo vi, güey, y dije, no mames, qué pedo, güey. Cosa que no había visto, güey, en otras ocasiones, en los resúmenes, porque realmente, güey, no... No había visto nada hasta este partido. No había visto nada, güey. Hablamos del... ¿Y quién es el villamelón? ¿Cómo se bastaban, güey? No, yo no, güey. Yo no estoy celebrando, güey, de que ya iban a ser campeones, güey, pero si son campeones, qué chingón, güey. Ahí vas a estar ahí cantando. Mi universidad, güey, mi universidad. ¿Cómo no te voy a ver? No soy de puñetas ahí, güey. Ay, le voy a hablar, güey. Es puñetas. Ay, ay, ay. Es puñetas. Tú sabes bien de él, Rodo. Dicen que llegó Mejía Varón y cambió el equipo. Ya, ya, ya. Busqué nada más por su nombre. ¿Por qué, güey? No sé, pero es verdad. Llegó, corrió a un pinche panameño pendejo. Trajo a Mr. Diogo, el de dos metros. Y cambió el equipo. No. Eso sí, güey. Se pusieron al punto honor, güey. Y jugaron con todo. Yo creo que juegan horrible, pero juegan con todo. Juegan así a morir, güey. El ese tal mozo, hijo de puta. A mí me cae gordo el chaparro. Es que sí, güey. Es cantera. Pumano y odian a América desde básicas. Sí, pero también Cordovita, también Paco Memo. Cordovita. Pero ellos no mostraron el punto honor. Se va chivas, güey. ¿Cuál es la mora de la camiseta? No, pero no por decisión de él, güey. Y con la vita. Yo fui también checando que durante todo el torneo, güey, a los Pumas me los vetaron a la Rebel. Los Pumas vetaron a la Rebel. Perdón. Porque empezaron a tirarle mierda a la directiva. Entonces, en el partido contra América que se perdió en la temporada, fue la porra, pierde 2-0 con América. Va al equipo con la porra y la porra le mienta a la madre, güey. Y dicen que de ahí también pudo haber incentivado al equipo. ¿Será? Se motivaron, güey, sí. Por muchas razones se motivaron los hijos de la chingada. Y pues ni pedo, güey. Al Cruz Azul, fuera, güey. De ahí yo me burlé un chingo, güey. Y ahorita de la América, fuera también. Puta madre. Iban, fuera. No, pero el Pumas eliminó prácticamente al Cruz Azul, ¿no? Ah, sí, sí. Es que el Cruz Azul lo bajó. Bueno, no lo eliminó, lo bajó, pues. Lo bajó de la tabla. Sí, no. Pero yo la otra pregunta que les hago es esa. O sea, a ver, Chivatuco. A ver, dime. La porra presionó. Yo estoy de acuerdo que hay que presionar al equipo, güey. O sea, siempre, yo siempre he dicho, no mames. Si estás jugando culero, presiónalos. Si estás jugando bien, felicítalo. Así debe ser porque pagas un boleto o estás bien o lo que sea. Pagas miles de cosas. Pero en este caso, la Rebel se fue en contra de la directiva. Bueno, se fue en contra del equipo ese día contra la América porque contra Puebla le tiraron a la directiva. Entonces, no fue porque, ah, yo amo mucho al equipo, sino que les quitaron cortesías. Ese día ellos tuvieron que pagar sus boletos para ir a ver a la América. Entonces, ¿es por el equipo o porque me quitaste privilegios? Pues bueno, la verdad es que... O es cosa que te vale harta, verga. La cosa es que es una de esas que tengo apuntadas que me van harta, verga. La verdad es que yo te digo, o sea, seguirlos en toda la temporada no, güey. Aquí me preguntas si el Hulk que se está poniendo verde y cambió. Opa, o sea, es que estoy cambiando mi cámara porque me veo verde, güey. Es la de Guardianes de la Galaxia, güey. Bueno, este... Sí, no, o sea, ¿a quién le preguntas? Veo el resumen de 2DN, güey, en YouTube, güey. No, mira, yo hablando de fútbol, yo he estado siguiendo un poquito ahorita más el fútbol, la liga de MX. Bien culera toda la liga, jugando bien culera. Sí, la verdad es que es una culera, güey. Pero se ponen emocionantes los partidos en playoffs, güey, porque, bueno... Ah, en playoffs, güey. Porque es como playoffs, güey. Porque se ponen, es como playoffs, se ponen buenos, güey, se ponen chidos. Y este... Y es a morir, ¿no? Aunque al haberle quitado el... El haberle quitado el gol de visitante, pues vale madres, vale más madres, ¿no? No es tan emocionante como los anteriores. Pero pinche emoción que te dio, güey, ver a las Pumas dándole la vuelta al AME, güey. Pues es que es el equipo, güey. O sea, Rodo también, también. O sea, si estuviera al revés, Rodo, tú también sentirías lo mismo por tu equipo, güey. Es lo mismo, güey. O sea, no es que seas villamelón de tu equipo, güey. Simplemente es tu equipo, güey. Pero ya que le vayas a las ratas porque eliminaron a la América, güey. ¡Venga, atlas! ¡Y pu...